200 metros es el clásico victoreado retirado el número 2 Rea Nofre listos partida en el clásico victoreado retrasa el ejemplar supremo y queda en el último lugar Quick Money toma la punta en el segundo puesto se ubica Epic Leo y se queda en el tercer lugar el ejemplar supremo que trata de descontar ventaja cuando han recorrido los primeros 200 metros Quick Money adelante a cabeza del puntero Epic Leo está dándole pelea mientras tanto supremo se ubica en el último lugar abren en 23 segundos y dos quintos dominando el clásico victoreado Quick Money sigue Epic Leo en el segundo lugar y lejos supremo se queda en el último puesto 600 metros para el final están peleando la punta Quick Money por dentro y Epic Leo mientras tanto supremo está a unos 15 largos cuando giran la última curva entran al derecho Quick Money adelante abre con dos largos en el segundo Epic Leo Quick Money fácil en el clásico victoriado Epic Leo para el segundo supremo mantiene el tercer puesto sigue dominando Epic Money el ejemplar trae hasta 7-8 largos y no puede perder el ejemplar Epic Money el clásico victoriado manteniendo su invicto fácil el del oso Yogi Epic Money Quick Money el número 4 segundo Epic Leo tercero supremo de la prueba fue retirado el ejemplar regalo Nofre el número 2 responde Quick Money ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.